No, el informe de gobierno ahorita está conformándose de manera muy responsable. Va a haber muy buenas noticias, va a haber un informe muy sólido, porque se han estado haciendo cosas muy importantes en una escasez grande de recursos, pero pues aquí con menos hay que hacer más, como se dice. Entonces, el informe del 16 de septiembre del alcalde va a ser un informe de muchos resultados y se den cuenta de manera directa de lo que se ha hecho en servicios públicos, en imagen urbana, en desarrollo urbano, en la propia dinámica de la secretaría, en las sesiones de cabildo, los acuerdos, en sindicatura, en el deporte, en seguridad pública, todos van a ser datos muy concretos, datos, yo digo, macizos, y pues va a ser un informe resultado de la actividad grande que se hace y que se va a seguir haciendo en esta administración.